Yo no le dije hasta ahorita, pero ya la tenía lista Mira ahí en el piso salió una planta, como que ese carro no lo mueve O sea, mira Pero ya después sí le dijo Sí te dijo, ¿verdad? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo yo? ¿Qué te dijo yo? Se muere porque le digo nada Ah, o sea, porque cuando le dije a Mario quería chingar Es que sí le dijo, pero él quería que le... Es que ya ves cómo es, Mati Lo que tienen que decir en la cara, para que le entiendan que a él se quita Sí Vamos a la doctora y tienen emergencia Sí Sí La abuela La abuela es su mamá de Mati Ajá También Menos Que Carmen le dijo que le regaló un parés Ajá Se pasan todos los bebés ¿Qué? ¿Todo? Sí ¿Entonces es por donde la abuela, Capi? No, porque no era necesario venirnos por acá, te estoy diciendo Aquí venimos a hacer una parada extra Podríamos irnos por allá arriba No, porque no es fácil No, porque no es fácil No, porque no es fácil Pero me gustó mucho Y aquí no se hace nada Ay, no se era Aquí es donde más tráfico se hace Esta calle a la hora pico se llena hasta aquí de carros Sí Mami y eso Aquí era donde estuvo el salón, mira ¿Cómo se hizo el salón? ¿En ustedes? Sí, el que se peleaba por no atender Ajá Sí, ese fue el tío Mami y su abuela No tuvo la última pasada Mami, lo del salón Me lo contaron Que ella te tiraron Ella te tiraron Ella te tiraron Sobre que te quita como que te vieras ¿Qué pasó? Tu me la contaste mami Yo no lo puedo creer en la otra Siempre me lo pediste Aquí era donde mami hacía como de porrista Un, dos, tres Un, dos, tres ¿Qué? No me lo dejaron a ponerle por aquí Porque ella animaba a los jugadores ¿Qué? Sí Ay ¿Qué? ¿Qué está hablando? No lo sé Uy De porrista ¿Y a qué jugadores? Ella animaba a los jugadores Sí, animaba a los jugadores Uno, uno E, 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 E U, U, A Ay Muy chicareno Si estás Si estás Alucinante A ver Ustedes ni saben que día soy Mañana tienes un día Que aún lo había acabado No lo había acabado Ay, lo que me lo hiciste Que genial, papá Si Una No Un, no Un, no No Ah ¿Qué te pasa, hermana? Me hiciste así, mira. Ari, no los maltrate. Mira, ahí se atrases tus cosas. Mira, tu cosa, Matio. Ahí se los. Ay, no, mira. Ahí afuera, mira, Matio. Mira, Matio. Matio. Precaución, mira, Matio. Porque hay niños. Muevos que no vamos a caer de nuevo. Todo su vida, vamos a jarrar. Este perro millón del túnel. No, pero así te va a subir la cabeza. Ah, no me escuchan a la boca. No, no me agarré mucho. Pero la verdad que esa receta que hice hoy, ¿está buena o no? Sí, está bien. Me gustó su risa. Precaución. Precaución, pa. Miren, 10 aguacate por 10. ¿Sabes? Ay, Dios. Maduro. Ay, ay, ay. Y el 140 ya no me gustó. 4 por 10, decía. Vaya, pero para tu encuentro. Vaya, ya en el Superdán 8 por 30. Pero, pero grandes. Mira, cuando me agarró. Sí. Bueno, no siempre, porque si no... No, no. ¿Te gusta el café? Miro que a Martín. Ay, mi amor. Un niño. Perdón que a Mariana y él le dio moquillos. No, hombre. ¿Cómo? Mariana, dije... ¿Que la baña? ¿Que la baña? Sí, Martín lo baña demasiado mi madre ¿No anda moquillo? No, no anda moquillo, pero no hay que bañarle tanto porque le va a arruinar el pelo ¿Solo se baña una vez a la semana? Ella lo baña como cada tres días Siempre que lo llego siempre huele bien rico Pero lo malo es que no lo peina, entonces le lava el pelo Ajá, una vez a la semana Miren, ahí vamos Así es mejor Ala, no está lejos No sé qué cerca es Oír, me voy a echar una nadada Dice como habla bien ¿Qué? Ya me voy a echar una nadada Ahí voy a revisar el video Ya me voy a echar una y de cambio en la otra patina No, dije Por lo menos ya me voy a echar una relajada Tú no No, no Mira, además está contra Está conmigo ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Yo dije ya, por lo menos ya vine a nadarra ¿Verdad? Ya me voy a echar una relajada Bueno, hay que revisar el video ¡Ay! ¡No estás contra arriba! ¿Por dónde será la entrada? ¿Por dónde será la entrada? ¡Ya! ¿Por lo menos ven en tiempo? ¿Ven en tiempo? ¿Ven en tiempo? Ah, rápido, ven en tiempo No, papi Solo quiero ver si la entrada es más para allá o más para acá Ah, definitivamente aquí no es la entrada Me tengo que quedarme Me tengo que quedar más cerca de por allá que de por aquí Como hay estacionamientos allá y hay estacionamientos aquí Me tengo que quedar más cerca de por allá ¿Qué pasaría si te comieras, Mati? ¿Qué harías, Mati? ¿Te lo vas conmigo? No ¿Qué harías, Mati? El de eso sí ¿Y te comieras el vómito? ¡Un pa! ¡Ah! ¡Vente la un pa! Matío ¿Y te comieras el vómito? Si no me rompí ¡Ay, sorpresa! ¡A la gran Ariana! ¡Ay, ay, ay! ¡Vámona, pues! ¡Vámona, pues! ¡Vámona, pues! Al menos ya me cambié No me cambié, tío Espérate Y yo que te quisieras ¿Te quitaste el chon? Sí, ¿no? El chon ¿Por qué no te quitaste el chon? No te traje a otro Pero es que el traje de baño no se pone junto con un calzón pues pareces María Pues tú me dijiste eso antes no lo cogí sin calzón ¡Cámbiala rápido! ¡Ya me cambié! ¿No se quitó el chon? ¿Qué chon? ¿Qué es eso? ¿El calzón verdad que se deja, papi? Es que el calzón se quita ¡Qué ridículo se ve eso! ¡Apúrate, quítate, Mariana! ¿Ya crees? ¿Quién te ha dicho nada así? Solo así, quítatelo, ¿eh? ¿Cómo se lo voy a quitar sin quitar todo? Tienes que guardar la pierna abajo ¿Sí, vos? ¿Vos? ¿Vos, Arianita? Te dije todavía Sí Uno no da nada con un calzón abajo ¿Y por qué te quito? ¿Y qué estás haciendo aquí, Filip? ¿Qué? Disculpa, Filip ¿Por qué te quitaste el cinturón? ¿Qué es esto? Ahorita me estoy cerrando, papá, oigan Mi olla Mi olla Mi olla Mi olla